El mundo del fútbol te extrañará Sergio Ramos ¿Y por qué digo esto? Cracks, encontré un mensaje que dejó Sergio Ramos en Instagram Donde expresa su inminente retiro del fútbol Si amigos, yo también estoy impresionado ¿Quieres saber de qué se trata? Pues ponte cómodo y disfruta el video Es evidente el amor eterno y el sentido de pertenencia Que ha tenido Sergio Ramos por el escudo merengue Escudo que ha defendido por años Desde el año 2005 se convirtió en una pieza muy importante En la escuadra merengue Aquí ha consagrado su trayectoria futbolística Ha tenido la oportunidad de levantar muchos títulos Ligas, copas, supercopas Un líder con voz y voto Para decidir en el vestuario de los blancos No cabe duda que este crack Es un defensa respetado en el mundo del fútbol El trabajo del sevillano en el Real Madrid Ha sido grande Pero la realidad es que amigos Los años no pasan en vano Nuevas generaciones van llegando al fútbol Y los futbolistas que alcanzan la edad de 33 años Saben que se van quedando rezagados El capi sigue y seguirá siendo el capitán del Real Madrid Pero parece que no por mucho tiempo más Él es consciente que los años pasan rápido Y el rendimiento físico El esfuerzo La presión que demanda estar en un club como el Real Madrid Es enorme Donde es necesario estar Al 100% a pesar del cansancio Si amigos Serio Ramos Da indicios De la fecha de su adiós En agosto del año pasado El defensa comentó Una publicación De su compañero Lucas Vásquez Y dejó entrever Que se retirará Entre 2021 y 2022 Y esos años amigos Están a la vuelta de la esquina El año pasado Lucas Vásquez Compartió en su cuenta de Instagram Una imagen suya Durante el partido entre el Real Madrid Y Juventus En Estados Unidos Sin embargo Todas las miradas Se las llevó el comentario de Sergio Ramos Poniéndole fecha a su retiro Esta es la fotografía que subió Lucas Vásquez Seguimos cogiendo ritmo Y el comentario de Sergio Ramos Fue el siguiente Ya solo os queda 4 añitos Y os dejo el brazalete A Nacho O a Carvajal Y 3 puntos suspensivos Con este comentario Sergio Ramos Confirma Que su retiro Está pronto Si eres amante del fútbol Puede que esta noticia Te baje de nota Pero si eres Hincha del Real Madrid Sé que te pondrá triste Triste Porque el capi Se va Y bueno cracks Dejaré ya la melancolía ¿Qué? Solo 4 añitos cracks Su futuro ya está casi definido Y su pronta marcha Será algo lamentable Para el fútbol Pero también Para la institución merengue Y para la selección española De fútbol Ya solo me quedan 4 añitos Fue lo que dijo Sergio Ramos Es decir Esa publicación Fue el 2018 Estamos en el 2019 Casi 20 Digamos 2021 Finales de 2021 Inicios de 2022 Por allí está el retiro Según lo que dijo Sergio Ramos En el comentario Y bueno cracks Creo que lo único bueno Es que ya piensa En quienes pueden tomar El mando del equipo Y dejó a sus sucesores El central Nacho Fernández O el lateral Dani Carvajal Quienes serían Los futuros capitanes Del merengue No podemos creer Que todo sea eterno amigos Y mucho menos Impedir que estas grandes figuras Del balompié mundial Nos dejen de darnos alegrías Solo resta Darles las gracias Porque pronto Esa camada De grandes futbolistas Esa generación dorada Quedará marcada En nuestra mente Y si Somos unos privilegiados De vivir en esta época Gracias Muchas gracias Sergio Ramos El mundo del fútbol Te extrañará amigo Y amigos Fueron muchos Los mensajes De los fans De tristeza En esa publicación Que hizo Sergio Ramos Miremos a ver Entremos aquí a Instagram Al comentario De Sergio Ramos Y miren Puras caras tristes No por favor Sergio No No manches Sergio Esas cosas No se dicen O sea Si son Pero no las recuerdes Capitán Eterno No Caritas llorando Si ven amigos La afición madridista Quedó consternada Por este anuncio Del Capitán Merengue Que dices tío Te queremos Diez añitos más Porque como tú No hay Capitano Yo no puedo decirte Que me parece bien O mal Yo puedo decirte Que ahora fueras eterno La afición siempre va a estar Eternamente agradecida Eso no lo dudo Un fuerte abrazo Desde Barcelona Y si amigos Siguen cientos de comentarios De corazones rotos De caritas tristes De caritas llorando De los fans De Sergio Ramos Y del fútbol Que la verdad Están consternados Por esta noticia Por este comentario Del Capitán Y que opinas tú Crack Que opinas tú De este anuncio Que hizo Sergio Ramos De que en cuatro años Es decir En tres años Se retiraría del fútbol Y dejaría el brazalete Opina en la caja De comentarios Solo me queda Darle un aplauso A Sergio Ramos Que grande eres Capitán 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 Capitán